Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Preparando la trastienda? Andamos en eso. ¿Cómo vienen esos preparativos? Bastante bien. Sí, muy bien, muy bien. Empezamos a ensayar mucho las últimas semanas y bueno, un poco entrando en los detalles finales para ya después el día del show disfrutarlo nomás. ¿Cómo aportan el trabajo de cada uno a este dúo que van a presentar? En realidad, nosotros tenemos, o sea, vamos a tocar primero uno, después el otro. Entonces, cada uno está laburando como por separado. Pero todo lo que nos competa a los dos, hoy de tarde vamos a tener una reunión general, decir, bueno, está toda la iluminación, el sonido, esto y todo lo otro, la cenografía. Todo lo que es el armado del show lo compartimos. Pero en realidad los shows, bueno, él ensaya con su banda su show y yo el mío por separado. ¿Y cómo se da esto de hacerlo juntos? Bueno, en realidad nace básicamente por ahí, por el hecho de... Bauti empezó a hacer sus primeros shows el año pasado, yo también. Y este año fue como, bueno, queríamos hacer un show y todo el armado del show que lleva un montón de tiempo. O sea, siempre laburamos juntos, tenemos un tema juntos. Y se nos ocurrió, bueno, se recurrió a Bauti en realidad y me dijo, che, si hacemos uno antes y lo hacemos entre los dos como para vivir el trabajo y que pueda salir más rápido y potenciarnos un poco también. Claro. Y en un momento se juntan para cantar por lo tanto esa canción. Claro, el tema que tenemos juntos lo... Tenemos una canción juntos que la vamos a cantar en el show de Kiara, que viene después del mío. Claro. Pero bueno, eso, lo que decía Kiara, es que es mucho trabajo. La verdad que si te muestro la lista de todas las cosas que hay que hacer para un show, es un montón. Y fue tipo, che, hagámoslo juntos así, viste, ¿no? Más llevadero. Sí, mucho más. Y dividimos el esfuerzo. Mucho más totalmente. Pero tiene su encanto, ¿no? Me imagino que todo ese proceso, aunque sea con mucho trabajo, el resultado después es bueno, ¿no? Sí, cuando estás ahí tocando, todo vale la pena. Claro. Bueno, y como artistas cada uno, individualmente, ¿cómo ha sido el año y cómo ven ese crecimiento individual? ¿Killer? Bien, la verdad, yo el año pasado saqué un disco y fue como... Siento que este año empecé con otra cabeza, estoy como más enfocada en tema por tema y la verdad, muy bien. Ayer salió un tema nuevo, antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer saqué un tema nuevo que le está yendo muy bien y nada, ya con el año bastante planificado, así que estoy contenta. ¿Bauti? Y yo también, el año pasado terminé bastante Manija porque hicimos un show en la trastienda el año pasado, este lo hice solo, el anterior. Y nada, arranqué el año sacando canciones nuevas, con proyectos nuevos. Fui a hacer el mismo show a Argentina, eso estuvo bueno, lo llevé a Buenos Aires. Fue como tirarme para el otro lado del río. Y bueno, enseguida, después de ese show, volví para acá y dije, quiero hacer otro en Montevideo, ¿viste? Porque es como que cada vez que vos tocás, se mueven cosas, gente te conoce, es como que todo crece. Y bueno, es como esa rosca de decir, bueno, sigamos tocando y vamos a darle que... Creciendo ahí, de a poquito, en este proyecto nuevo. ¿Les gusta ir investigando sobre diferentes géneros musicales o mantienen un perfil que digo, por acá voy y por acá donde quiero ir? Creo que son bastante parecidos en ese sentido. O sea, la verdad es que yo siempre digo lo mismo, que hoy en día no tenemos la posibilidad de poder sacar canciones por sí solas y no tener que sacar un disco como se hacía antes. No te obliga tanto a meterte en un género solo. Está bueno aprovechar eso y encontrar con tu esencia, pero encontrarte en cada estilo. Claro, de repente hay algo que explorás que decís, mirá, nunca se me hubiera ocurrido y sale bárbaro, decís, opa, vos eres el otro, ¿no? Está igual. ¿Sienden que hoy las plataformas han ayudado también a los artistas más jóvenes, sobre todo, para que puedan difundir sus trabajos de manera más rápida y los potencia más? Yo creo que sí, porque hoy en día, capaz que antes sin una discográfica no podía hacer nada. Y hoy en día, si te grabás sola en tu casa, capaz, y no sé. Si a la gente le gusta lo que haces. Sí, podés encontrar la manera, las plataformas también, o sea, no solo, o sea, para subir, para distribuir la música, sino también las plataformas tipo de redes sociales, o sea, TikTok, Instagram, todo. O sea, ustedes tienen canal de comunicación directo con la gente y eso está buenísimo. Pero, ¿cómo se llevan con eso de, bueno, estar viendo las visualizaciones, o sea, genera cierta ansiedad? ¿Cómo se maneja? Sí, yo creo que un poco, sí. Más en esta época que es todo como muy rápido y la gente mismo... A ver, yo vengo a hacer cumbias de hace muchos años también con la banda anterior que tenía. Con Toco para vos, ¿no? Claro, Toco para vos. Que en realidad no es que se separó, pero en este momento está en stand-by. Y nosotros... Que metieron hitazos, además. Sí, bueno, pero lo que podíamos darnos el lujo era sacar una canción y sacar otra a los tres meses, por ejemplo. Entonces, como la gente estaba esperando a que salga ese tema nuevo. Y era como, bueno, salía un tema, estaba buenísimo. Trabajabas en el otro y a los tres meses por ahí tirabas el otro y así como que ibas de a poco. Y las otras bandas igual. Y hoy en día los referentes grandes que están sonando más mainstream... Es como que cada dos, tres semanas te están tirando. Y eso para mí genera una ansiedad colectiva que, no sé, no tengo una opinión muy formada de si está bien o mal, porque por un lado es como que está todo liándote canciones nuevas, se renueva, la gente se la juega más, no le mete tanto pienso a un tema solo. Pero por otro lado, ¿viste? Es como que una sobrecarga de información que... Y una competencia también es feroz. También. Sí, quieras o no te estás comparando. Es inevitable. Es inevitable. Sí, yo creo que tal cual lo que dice Bauti, creo que hoy en día tal cual los artistas están sacando, más que nada los que ya están... Consalados. Sí, sacan canciones cada dos semanas y pasa un mes, dos meses, ponen el yo, no saco una canción por dos meses y siento que no saco una canción a su vida. No saco nada, en realidad. Sí, la gente, che, ¿cuándo vas a sacar un tema? Como si hubiese pasado poco tiempo y, o sea, lleva bastante trabajo en realidad. Una sola canción. Sí, porque en parte también como que yo creo que un poco afectás en la calidad de los productos, ¿viste? Porque es como que antes le metías más pienso, le metías con más amor. Ahora por ahí tenés un tema que no te encanta. Igual es como que, che, hay que sacarlo porque en el calendar tenemos que acá hay un tema y acá en esta semana hay otro. Y, ¿viste? Y es como, es un balance entre saco cualquier cosa y lo que me gusta. Y también en las plataformas, ¿no? Porque hoy cualquiera tenemos la posibilidad de hacer canciones y sacarlas a las plataformas. Entonces también por ese lado no solamente lo que vos proponés que tenés que hacerlo cada vez más seguido, sino que llega información de todos lados. Llega un momento de decir, uy, mirá todo lo que hay para escuchar. Sí, sí. Que está bueno por un lado, pero por el otro lado es lo que vos decías. De repente no se le dedica tanto tiempo a la canción. ¿Van a presentar temas nuevos en el show? Hablando de temas nuevos. Yo voy a presentar una canción nueva así que saqué hace muy poco. Claro, es que hace muy poco, en realidad hace dos meses saqué dos canciones. ¿Viste? Creo que vos decís un poco que así como tal la posibilidad de la plataforma de sacar, este, nada, es un mar de gente y es como, claro, es como una competencia feroz de un nicho. Pero bueno, sí, vamos a cantar. Yo le agregué tres temas. Un tema nuevo al show que lo saqué hace poco, pero otros tres temas que no canté la vez anterior, que temas que saqué de octubre hasta ahora. ¿Y qué hará? No sé. Yo en realidad voy a cantar, bueno, el nuevo que saqué esta semana y con toda seguridad estamos preparando para hacer un tema inédito que todavía no salió, como para que la gente lo escuche y ver cuál es la reacción. Divino. Bueno, en la trastienda el 5 de julio a las 21 horas, ¿verdad? Gracias. ¿Las entradas? ¿Cómo se pueden adquirir? Entradas por hábitat. Por hábitat. Por hábitat web o ir a un hábitat presencial. Divino. ¿Los van a cantar? Sí. Le vamos a cantar una canción, un poquito de una canción que hicimos juntos que se llama Pasajero. Dale. Que la vamos a cantar con Carita el miércoles. Genial. Yo cómo me iba a quedar si era malo pa' los dos y los dos lo sabíamos. A veces pienso qué pasaba si intentábamos. El tiempo me dio la razón. Dicen que todo pasa por algo. Hay cosas que por algo no pasan. El problema fue que siempre supe cuánto valgo y lo que he forzado se por experiencia falló. Tú y yo y la luna sabemos lo nuestro no era eterno pasajero como un sueño. Tú y yo y la luna sabemos lo nuestro no era eterno pasajero como un sueño. No creas que me gusta despedirme, soy sincero. Tengo el alma fría, lloro roto, parezco un bolero aunque me encuentre como en marcimiento algún velero. Nada es para siempre todo pasa normal y lo bueno. Lo nuestro no era simbiosis era morir juntos cada de una dosis. Un día me encontré preguntándole a Dios si acaso yo en la vida estaba siendo dócil. Lo nuestro no era simbiosis era morir juntos cada de una dosis. Un día me encontré preguntándole a Dios si acaso yo en la vida estaba siendo dócil. Tú y yo y la luna sabemos lo nuestro no era eterno pasajero como un sueño. Tú y yo y la luna sabemos lo nuestro no era eterno pasajero como un sueño. y entre tantas te conoce muchas veces callaste pajita del roce la intención estuvo pero pasaron las doce tuve que haberme ido a las once la luna lo sabe dijiste bien ella miró la noche que intentamos ser otra vez lo que fue pero vimos que pasaba el tren vos no pusiste la mano yo tampoco lo paré tú sí me alumbraste cuando no había luz y me apoyaste siempre pero hay un fin aunque novela es lo mejor terminó la movie tú y yo y la luna sabemos lo nuestro no era eterno pasajero como un sueño tú y yo y la luna sabemos lo nuestro no era eterno pasajero como un sueño y yo muchas gracias muchas gracias muchas gracias cuánto lo siento